Mika Sabadín, señoras y señores, con nosotros. Señores, arroba Mika Sabadín, ¿cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Excelente, veo con un bronceado, ¿dónde fuiste? Ah, en el maquillaje, mirá cómo me dejó. ¿En serio me estás diciendo? Divino. No, que estás, estás, tenés un tóner, ¿no? No, eh, primero que queda feo, ¿vos madrugaste el domingo? El domingo siempre, yo siempre madrugo. No fuiste a la playa. Una vez que sos padre de familia, todos los días es a las seis y media de la mañana. Bueno, está bien. El domingo a la mañana estuvo increíble, yo fui a la playa todo el día. Hasta que se puso un poco. Se arruinó. Bueno, bienvenida a Mika. Tenemos varias cosas para presentar hoy, obviamente se van a ir los libros de la semana pasada. Participen y no vamos a jugar esta semana tampoco. Seguí preparándote, seguí juntando ganas. Encarguémonos de los libros, ¿puede ser? Puede ser. Mirá lo que tengo. Molly Holmes se llama este primer libro. Me encanta la editorial Spictus que hace unos libros, la verdad que re lindos. Y en este caso sacó una colección, este es el primero, de una gallina que es como Sherlock Holmes. ¡Sí, me encanta! Y se llama Molly Holmes. Sí. Y los libros obviamente están basados, adaptados en diferentes historias de Sherlock Holmes. Sí. Pero en una granja, donde ella es la protagonista, donde ella hace este personaje y donde obviamente tiene que resolver todos los misterios que se producen en la granja. Me encanta, me gustan mucho las ilustraciones. ¿Viste? Son hermosas, la verdad. Yo lo recomiendo a partir de 7 años porque por más que sea infantil y la historia sea para más chicos, tiene bastante texto y es letra imprenta minúscula. Muy bien, el misterio del huevo robado. Este es el primero de una serie, supongo. El primero de una serie que todavía no ha llegado más, pero bueno, Molly Holmes seguramente nos trae más y la verdad que es un personaje re divertido. Excelente. Y además, Verónica Zucáxer, ¿no? Sí. Zucáxer. Los nombres prestados, se llama esta novela juvenil, un tema recurrente del holocausto en la literatura y cada vez más en la literatura juvenil. En este caso es una nieta que en la última tarde que pasa con su abuelo, donde ella se da cuenta que quizás sea la última, le pide que le cuente. Y él entiende lo que ella le está queriendo decir y le dice que le va a contar porque quiere de una vez por todas contarle de todo lo que le pasó en la vida, que justamente es su vida en un campo de concentración. Muy bien, una historia fuerte y contada para adolescentes. Contada para adolescentes a partir de 13, 14 años, depende de lo lector que sea el niño. Pero lo que más me gusta de las historias juveniles que están ambientadas en el holocausto es quizás la inocencia o la mirada de los protagonistas de los libros que son chicos sobre estas dudas que tenían, ¿no? Y la verdad que es re lindo y re ágil de leer. Está buenísimo. Muy bien, excelente. Otra de las recomendaciones. Y por último, Librazo. Mira, Libro Grande, una edición divina. La luz que no puedes ver. Tema también parecido a los nombres prestados porque transcurren la Segunda Guerra Mundial. Son dos historias paralelas. Una nena en París y un chico en Alemania, que parece obviamente durante toda la novela que nunca se van a juntar. Cuando la capital de París es invadida por los nazis, la niña se tiene que mover con su padre, el chico vive en un pueblo en Alemania completamente aislado. Y la historia de ellos dos durante la Segunda Guerra Mundial y con todos los condimentos que ya van a ser que se unan y eso es, digamos, la vuelta en la historia. Porque el autor, por lo que se hizo tan conocida esta novela y llegó a Argentina, fue premio Pulitzer este año. El premio que entrega la Universidad de Colombia. Y más allá de que sea una historia, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, un tema recurrente, dos niños, adolescentes de 16 años, ¿cómo la cuenta y el giro que da la historia es lo que hizo que gane este premio? Y la verdad que está buenísima, que no la puedes dejar de leer. Espectacular. Mirá, un liberazo de eso que te metes, pero se lee ágilmente. Lo lees en dos segundos. En dos segundos, mirá. Me encantó. Otro de los recomendados de esta semana. Estos libros van a ser de quienes participen, se van a ir entre los que participen. Y están los de la semana pasada, por supuesto, ya hay ganadores.